Oiga, profe, una pregunta para Alejandro en serio, eso es para Televisión Nacional Estamos acá, para ver resenio Oiga, profe, Messi va a la cárcel o no va a la cárcel? No va a la cárcel, o sea, no va a ir a la cárcel Ya salió la sentencia, el juez dijo 21 meses de prisión Pero en España se ejecuta esto a partir de los 24 ¿Se ejecuta? Se ejecuta a partir de los 24 meses No está la sentencia firme, o sea, que va a apelar a él Le metieron una multa a él y al papá de 3.600.000 Aparte de los 4.100.000 que pagaron Dijo Messi, ¿cuánto es que toca? 3.600.000, ¿cuánto tenemos? Tengo medinares ¿Cuántas nunca tenemos? No, no, tengo ¿Te ayudamos? Tengo una moneda Tengo 350 Bueno, profe, gracias Conectados y al tanto Gracias, no va a estar Totalmente Es una mancha Es una mancha en el currículo A nadie le gusta Bueno, alguna vez estuviste sentenciado a prisión Entonces Pero esto fue 2007, 2008, 2009 Que no pagó unos incuestas Ya dejé hablar tanto, ya era mágico ¡Hace deporte! ¡Hace deporte! Y hace deporte ¡Hace deporte! ¡Hace deporte! ¡Hace deporte!